Hola, te doy nuevamente la bienvenida. En este video veremos cómo migrar nuestro sitio web creado en WordPress desde un proveedor de hosting hacia otro proveedor. En mi caso yo he adquirido un servicio de hosting en HostGator pero estoy migrando hacia Hostinger. Acá tenemos panel de Hostinger y el motivo es porque me resulta un poquito ya caro continuar con HostGator ya que solamente tengo tres sitios web. Sin embargo, en Hostinger me resulta bastante económico y justamente he comprado un plan de cuatro años y me voy a economizar bastante dinero. Yo lo he comprado hace unos tres semanas y veo que hasta ahora está muy bien, tiene muy buena velocidad comparando con HostGator. También, por supuesto, es un excelente servicio de hosting. Pero como les repito, lo estoy comprando porque me estoy economizando bastante dinero ya que solamente tengo tres sitios web. Entonces, para realizar la migración realmente es bastante sencillo y lo vamos a hacer a través de un plugin. Prácticamente no vamos a hacer casi nada, todo lo va a hacer el plugin. Y para eso, en primer lugar, tenemos que acceder al editor de WordPress de nuestro sitio web. En mi caso, este es el editor de mi sitio web. Pero por si acaso, si es que tú no puedes acceder a tu sitio web o no te recuerdas la clave, puedes acceder a través del panel de control. En este caso, en HostGator. Accedes acá en el software. Como queriendo instalar la aplicación de WordPress, accedo. Y acá me muestra las instalaciones, todas las instalaciones de WordPress. Acá hay algunos sitios web que ya no los utilizo. Ya los di de baja, pero siguen apareciendo. Y por ejemplo, si yo no me acuerdo de la clave de este sitio web o un subdirectorio, simplemente me voy hacia donde dice manejar tu instalación o algo así con WordPress. Le doy un clic. Y a partir de acá accedo a mi sitio web. Por ejemplo, quiero acceder a este sitio web que es un subdirectorio. Le doy un clic. Y accedo entonces lo que es al editor de WordPress de mi sitio web. Entonces vamos a proceder a instalar el plugin. Le doy un clic donde dice plugin. Agregar nuevo plugin. Y acá coloco entonces el nombre del plugin que yo quiero instalar. El cual se llama... Aquí lo tenemos. All in one wp migration. Instalamos este plugin que es bastante sencillo. No demora prácticamente casi nada. Ya está instalado y vamos a activarlo. Y nos vamos acá en la parte izquierda. Y justamente acá nos aparece el plugin instalado. Y acá vemos que se abre algunas opciones. En este caso exportar, importar, copias de seguridad, novedades. En este caso nosotros queremos primero exportar. Le doy un clic en exportar. Para poder llevar toda la información de nuestro sitio web hacia nuestra computadora. Vamos a descargar prácticamente la imagen de nuestro sitio web hacia nuestra computadora. Le doy un clic en exportar. Bajo. Y acá dice exportar sitio. Y acá dice exportar a. Le doy un clic. Y le doy clic donde dice archivo. Esperamos un momento. Vamos a esperar 99%. Ya está completando. Y acá nos aparece que ya podemos descargar. Tamaño es 190 megabytes. Le doy un clic para proceder a la descarga de mi sitio web. Como vemos acá, en la parte inferior. Veo que se está descargando. Y por supuesto no solamente descarga lo que son los archivos que contiene mi sitio web en WordPress. También va a descargar la base de datos de WordPress. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que termine. Está terminando de descargar. Ya está. Vamos a revisar dónde lo ha descargado. En este caso lo descarga generalmente en lo que es la carpeta descargas. Le puedo dar un clic acá en esta pestaña. Mostrar en carpeta. Y acá lo tengo. Es justamente la imagen que ha descargado de mi sitio web que quiero migrar. Entonces, justamente esta imagen o este archivo la va a descargar. Lo vamos a importar hacia nuestro nuevo hosting. Eso lo vamos a hacer en un momentito. Vamos a cerrar primero ello. Puedo cerrar también esto. Y lo que tengo que hacer entonces es dirigirme hacia mi otro servicio de hosting. En este caso, Hostinger. Pero hay un detalle aquí. Tenemos que cambiar los DNS para que apunten hacia este nuevo hosting. Para ello me voy hacia lo que es mi servicio de dominios. Yo tengo mis dominios alojados en este proveedor internet.bs. Muy bueno. Hace muchos años lo uso y me está yendo bastante bien. Voy a acceder. Aquí está el sitio web al cual estoy migrando. Voy a acceder a lo que es los DNS. Y en este momento, por supuesto, está apuntando hacia HostGator. Acá lo tenemos, HostGator. Y lo voy a colocar acá entonces los nuevos DNS que corresponden al nuevo servidor. En este caso, de Hostinger. Voy a acceder acá a lo que es administrar mis sitios web. Los DNS los encuentro aquí en Hosting. Detalles del plan. Justamente acá están los nameserver. Lo copio y lo llevo hacia lo que es el proveedor de dominios. Y lo voy a reemplazar. Lo que es de HostGator con los de Hostinger. Editar. Los elimino. Y los pego. Lo voy a actualizar. Abre el siguiente. Elimino. Y lo pego. Y acá en este caso, el siguiente nameserver es NS2. Actualizo. Y lo doy acá en Aplicar. Y de esta manera entonces estoy cambiando los nameserver. Y estoy apuntando entonces el nombre de dominio hacia el nuevo servidor. Ok. Y lo único que tengo que hacer es esperar algunas horas para que los cambios puedan surtir efecto. Voy a esperar al menos unas 3 horas. 3 o 4 horas. Y regreso nuevamente para continuar con la migración. En este caso vamos a tener que importar el archivo que hemos descargado con el plugin. All in 1 WP Migration hacia nuestro nuevo servidor. Bien. Ya pasó algunas horas. Ahora sí el dominio está apuntando hacia Hostinger. Por lo tanto, ya puedo realizar la migración. En primer lugar, voy a tener que instalar la aplicación WordPress. Del sitio web que estoy migrando. En este caso es un subdirectorio. Justamente es este de aquí. Para que lo sepas.com. Barra oblicua. Webcursos. Voy a instalar entonces la aplicación WordPress. Para ello, accedo. Administrar. Este viene a ser Hosting. Los demás vienen a ser E-mail. Administrar. Y acá aparecen entonces los sitios web. En este caso son 3 sitios web que tengo acá en Hostinger. Pero en este momento necesito yo el sitio web para que lo sepas.com. Voy a instalar entonces la aplicación WordPress a un subdirectorio. Para ello me voy hacia. Sitio web. Autoinstalador. Aquí está. A partir de acá entonces yo puedo instalar WordPress. A los diferentes dominios que voy adquiriendo. O también subdirectorios como les mencioné. Entonces le doy clic en seleccionar. Y aquí coloco el título del sitio web. Solamente voy a colocar el nombre o el título del sitio web. Luego acá el nombre de usuario y la contraseña. Eso sí, esto no es tan relevante colocar. Pero sí hay que apuntarlo. Ya que lo que nosotros vamos a exportar. Esa imagen que nosotros creamos. Desde el otro sitio. Desde el otro proveedor de hosting. Eso va prácticamente chancar. O reemplazar a toda la información que yo estoy creando en este momento. Pero de todas maneras el nombre de usuario es este de aquí. Contraseña. Voy a colocar. Y acá en avanzado. Voy a colocar entonces. Acá está el sitio web. Pero como es subdirectorio voy a colocar acá. A ver cuál es. Webcursos. Listo. Pero también nosotros podríamos cambiar. Este nombre podríamos cambiar. No habría ningún problema. Pero en mi caso lo voy a dejar el mismo. El mismo subdirectorio. Luego dice crear nueva base de datos. Contraseña. Voy a poner la misma contraseña que coloqué hace un momento. Y le doy clic en siguiente. Guardar acá. Voy a colocar en español. Aquí está. Y el resto lo dejo ahí nomás. Y le doy clic en instalar. Entonces estoy instalando la aplicación WordPress. Para mi nuevo sitio web como subdirectorio. Listo. Ya lo tengo. Aquí ya está. Para que lo sepas. .com. Webcursos. Vamos a ver si tengo otro. No solamente es el único subdirectorio. El otro es el mismo sitio web. Entonces le doy clic donde dice. Editar sitio web. Prácticamente ya instalé en este momento. La aplicación WordPress. Ya tengo el editor de WordPress. Para este nuevo sitio web como subdirectorio. Le doy clic entonces en. Editar sitio web. Bien. Ya accedí entonces a WordPress. Al editor. Está completamente vacío por supuesto. Recién instalado. Y lo que voy a hacer es. Dirigirme a la. A lo que es el plugin. Que automáticamente ya está instalado. Como vemos. All in one. WP. Migration. Pero si. Que no se instala automáticamente. Simplemente tenemos que instalarlo. A partir de esta opción de plugin. De la misma forma como lo hicimos hace un momento. En este caso yo la tengo instalado. Y hace un momento hicimos la opción de exportar. Sin embargo en este momento yo quiero importar. De lo que está en la computadora. Que lo tengo en este momento. Hacia. El sitio web. Entonces por lo tanto le doy clic en importar. Acá dice. Importar desde. Por supuesto archivo. Y busco el archivo. Que lo tengo en. La carpeta descargas. Y este es el que acabo de descargar hace un momento. Acá mismo dice. Para que lo sepa. Punto com. Web cursos. Este es uno que descargué. Para mi otro sitio web. Entonces le doy clic. Y le doy clic en abrir. Y vamos a esperar unos cuantos minutos. Para que termine. Está terminando. 100%. Se quedan las secciones. Y acá dice. La importación procede a sobre escribir. El website. Incluido la base de datos. Como le repito. No solamente va a. Importar la información. Los archivos. Sino también la base de datos. Totalmente. Este es un procedimiento bastante sencillo. Ahora le doy clic. Donde dice. Proceder. Esperamos unos segundos. Y prácticamente ya está. Ya ha finalizado. Acá dice. Tu sitio se ha importado correctamente. Como vemos es bastante sencillo. Solamente hemos exportado. Hacia la computadora. El archivo. Del hosting anterior. Y en este momento. En el nuevo hosting. He instalado la aplicación. Y acabo de importar. Eso sería todo. Le doy clic en finish. Prácticamente ya está importado. Voy a darle un clic en. Refrescar. Actualizar la base de datos de WordPress. Le doy un clic. Continuar. Por lo tanto. Acaba ya de. Migrar. Y acá lo que tengo que colocar es. El usuario y contraseña. Del hosting anterior. Entonces vamos a colocar. Pero sin embargo. No lo tengo la contraseña. Pero si sé cuál es el correo electrónico. Por lo tanto. Le voy a dar clic acá. Donde dice. Has olvidado tu contraseña. Coloco aquí. El correo electrónico. Obtener una contraseña nueva. Como les repito. Estos son los datos. Del. Hosting anterior. Ya que. Lo que ha sucedido. Es que. Ha chancado. O ha sobrescrito. Toda la información. Del hosting anterior. A nuestro nuevo hosting. Me voy entonces. Hacia el correo electrónico. Aquí me llegó entonces. El mensaje. Donde dice. Restablecer contraseña. Visite la siguiente dirección. Y me sugiere. Esta nueva contraseña. Que por supuesto. También yo lo puedo cambiar. Y le doy clic en. Guardar contraseña. Su contraseña ha sido restablecida. Iniciar sesión. Coloco la nueva contraseña que he creado. Recordar. Iniciar sesión. Recordármelo. Recuérdamelo más tarde. Y prácticamente esto sería lo que hemos importado. Aquí. Vamos a ingresar por ejemplo. A páginas. Vamos a ver si están. Efectivamente. Aquí están las páginas. Que se ha migrado. Vamos a ver. Editar. Editar con Elementor. Por lo tanto. La migración se ha realizado correctamente. Ya tengo acá el editor. Puedo seguir. Editando más el sitio web. En este caso un subdirectorio. Vamos a acceder entonces. A nuestro. Sitio web como subdirectorio. Efectivamente. Ya tenemos acá el sitio web. Y como vimos. La migración es bastante sencilla. Sobre todo. Bastante rápida. Es una buena opción. Este plugin. Para poder realizar migraciones. Rápidas y efectivas. Y como lo mencioné. Hace un momento. Yo pude haber cambiado este subdirectorio. Con otro nombre. O también hubiese comprado un nombre de dominio diferente. Y allí pude haber migrado toda esta información. No es necesario que sea el mismo. Que estaba en mi hosting original o anterior. Sino que puede ser cualquier nombre de dominio. O cualquier subdirectorio. Y allí poder migrar mi sitio web. Bien amigos. Eso sería todo. Gracias por ver este video. Espero que les sirva. Si es así. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Y nos vemos en el próximo tutorial. Finalmente. Si este video te gustó. Dale me gusta. Y compártelo con tus amigos. Asimismo. No olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Y si tuvieras alguna consulta. Escribe en los comentarios. Gustosamente te responderé. Gracias. Y nos vemos en el próximo video.